¡Suscríbete al canal! Porque no soy tan mansito, más vale que me respeten, porque los traigo cortitos, y les recuerdo que soy el papá de los pollitos. ¡Suscríbete al canal! Javier Quintero la espera en la Cruz Blanca, al pie del tanque de Santa Lucía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Helicóptero! 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 ¡Todos los helicópteros! ¡Cúbrete! ¡Helicóptero! 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 Empezó a notar cosas muy raras que pasaban en el interior de la agencia y empezó a tener miedo y por eso pidió asilo en Colombia. ¿Qué cosas raras? ¡Helicóptero! No sé, no dijo nada. Sí. Listo, mi vida, ya te tengo el dato. El helicóptero es de una petrolería americana y el plan de vuelo era sobrevolar la zona del Caguán. Sí. Va. ¿Y el nombre del piloto? Rod Lincoln. Héctor. Háganme el favor y usted busca a este tipo, lo encuentra y no lo da. Sí. ¿Y tú qué vas a hacer? No sé, pero vamos a hacer que no devuelvan la plata. Era lo más seguro para mí, eso me decía él. Cuando lo mataron, empecé a buscar pistas, algo que me diera respuestas, hasta que encontré unos documentos bajo llave, sus cartas. Yo sé que yo no tengo valor para ustedes. Pero quiero que vean esto. a mí también me están buscando para matarlo. Porque estoy segura que quieren esto. Porque sé que eso es muy importante para ellos. Lo único que le pido es que publiquen todo lo que hay en esos sobres, porque eso, eso es mi seguro de vida. señora Roxana, la necesita el señor Alejandro Farías. Hágalo seguir, María, por favor. Sí, señora. Sigue, don Alejandro. ¿Y vos es que no estás nunca en tu oficina o que te llamo y nunca contestas? Bueno, lo que pasa es que Gonzalo me necesita siempre lista y con lo bien que me paga prefiero estar aquí. Mira, Ros, yo estoy a 24 horas de que me metan preso. Mis antiguos jefes insisten en que yo me vaya del país. Pero es que yo no quiero a Rose. Yo no quiero. Yo tengo aquí a mi familia. Yo no quiero dejar de ver a mis hijos. Y es que es eso que yo me vaya para la cárcel. No, a ver, tranquilízate, Alejandro. ¿Qué te dice tu abogado? No, pues, ¿qué me va a decir? Que me tranquilice como él no es el que se va para la cárcel. Sí, yo sé, pero ¿qué te dice? Pues que máximo me da seis meses, pero para eso yo tengo que decir que obedecí a órdenes. ¿De quién? Pues de mi jefe, Rose. Bueno, pero eso sí es cierto, ¿o no? Es claro que es cierto. Vos sabés que yo no podía conseguirme una sola licencia de esos aviones sin la aprobación de mi jefe. Vos lo sabés. Bueno, piénsalo desde otro punto de vista. Mira, yo sé, seis meses puede sonar terrible. Un día puede sonar terrible en la cárcel, pero seis meses no es tan dramático. No, si es dramático, porque es que se me acaba mi carrera política. Eso es lo dramático. Ay, no, Alejandro, un momento, al contrario, dale glases a la vida que son seis meses y no diez años con toda la plata que te has metido en el bolsillo. Además, con lo que tú tienes en el banco no necesitas carrera política. Bueno, estás dando como muy duro, Rose. No, Alejo, no, pero analicemos bien si a ti te interesara realmente la carrera política. ¿No hubieras hecho todo lo que has hecho por plata o sí? Además, siendo tú quien eres, no te preocupes. Podemos hacer que no te metan a la cárcel, sino a un batallón o algo así. ¿Y yo qué le digo a mis ex jefes? Ellos quieren que yo me vaya del país. Bueno, pues sí, pero en algunos casos uno no le puede dar gusto a todo el mundo. Que respondan ellos también, ¿no? No, es que eso no es tan fácil, Rose, eso no es tan fácil. ¿Para qué a mí me den esos seis meses? Yo tengo que empapelar vos a vez a quién y yo no sé de qué sea capaz de ese señor. No, Alejandro, no, en ese caso si es mejor entonces que tú te vayas del país. Si te das cuenta es el segundo párrafo, es una información que hay que verificar. ¿Esto significa que el enemigo es la DEA? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás hablando igual que Andro? Ay, Arturo, ¿a ti no te parece que esto es un poco desproporcionado como para ser verdad? ¿Desproporcionado qué? Pues que a dos colombianos comunes y corrientes, tú, yo, nos llega una información que es un secreto de Estado de los gringos. Sí, ¿no? ¿Crees que esta señora está loca? Pues yo no sé. Lo que sí sé es que si lo que está diciendo es verdad, esta señora está huyendo nada más y nada menos que del gobierno americano. ¿Mejor? Ofrezcan sin miedo la plata que se necesite. Claro que sí, don Gonzalo. Don Gonzalo, ¿y cómo vamos a hacer para transportar la mercancía? Porque es que cada vez que hacemos un movimiento esos quieren quitarnos pues la mercancía y ¿qué, qué? ¿No la van a quitar siempre o qué? ¿Cómo es la cosa? Mire, flaco, esa gente no nos va a quitar un solo gramo más, un solo dólar más. Cada vez que ahora en adelante salga un camión, otro camión se va a ir adelante con gente armada hasta los dientes. Si esa gente quieren salir ahí a poner problemas, inmediatamente les reparten plomos y no muero. ¿Queda claro lo que le estoy diciendo? Clarísimo, Gonzalo. Permiso, Gonzalo. Pero podríamos ser nosotros. Pero yo no creo que sea buena idea. Entonces, ¿quién? Yo le pedí a dos agentes de la embajada que estuvieran llamando y reportándonos. ¿Y cómo les avisamos? Solo tenemos que llamar un número desde cualquier público, dejar un código y ya saben que estamos bien. También nos van a poder localizar con esto. Un momento, ¿ese aparato está transmitiendo? Sí, Rarar nos está monitoreando. Claro. Sí, ¿qué pasa? ¿Hay un problema? Rarar sabe esto. Sí, ya le mandé un monitor. Bueno, no se lo mandé, yo se lo mandé con unos agentes para que siempre podía estar monitoreando. ¿A dónde? ¿A la oficina? No, no, no. ¿Y esta vaina qué es? ¿Antinarcóticos? Rarar, ¿usted recibió un computador de la embajada? Sí, señor. ¿Y por el verraco se le ocurra dejar que Ordóñez vea eso, ¿entendido? Sí, señor, pero ahí tenemos un problema. No me diga que ya lo vio. Sí, señor. Bueno, gracias. Prendalo. Es mejor que apague ese aparato. ¿Qué? ¿El transmitter? Sí, porque no puedo confiar en mi gente. Pero el radar es un cuerpo. Yo no sé en qué está el radar en estos momentos y no quiero correr riesgos, así que por favor apague ese aparato. Disculpe. No, yo le pido disculpas, coronel, pero nosotros no tenemos armas y si nos metemos en un problema, lo único que nos va a salvar es esto. Eso lo sé perfectamente, pero yo no quiero correr ningún riesgo, no vamos a llevar ningún arma porque si llega a haber algún retén de la policía no quiero que sepan quién soy yo. Ahora, si le sirve bien y si no, no va. Vota ese aparato. Geoestacionario Tracking System. Sistema geoestacionario de... Tracking. ¿Qué es tracking? Muy bien, capitán. Siga así. Aló, mija. Búsquese ahí en el diccionario de inglés tracking. Gracias, mija. Sistema geoestacionario de seguimiento. ¿Qué es esa vaina? Solo espero que Raer sea lo suficientemente creativo para mantenerlos distraídos. Mayor, yo solo sé que eso es como para ser plano. Planos. Sí, yo no sé mucho de eso. El que sabe es mi coronel. Y se lo dieron los gringos. Y solamente a mi coronel. Sí, señor. El que sabe es mi coronel. apáguelo. No lo llevamos para la dirección general. Vamos a ver qué es esta vaina. Gabriel Cartón. Hizo febrero 21 de 1984. y este es el permiso de Sánchez. Bueno, pues... Salud. ¿Qué irritaciones? ¿Cuándo se van? Pasado mañana. Te iba a decir que vinieras al aeropuerto, pero después me di cuenta que eso era una pésima idea. ¿Por qué? No, solamente porque tuve que falsificar media constitución para poder sacar a Moisés del país y donde tú llegaras a estar presente y algo saliera mal sería... Sí, entiendo. ¿Te metí en problemas? No. No, afortunadamente la justicia de este país no es absoluta. Realmente lo que... lo que importa aquí es la seguridad de Moisés, en este caso Gabriel, pero... Pero la verdad, Isis, sí fue... sí fue bastante grave lo que hiciste. Elky, tranquila, está en mi casa, no se preocupe. yo no la desperté porque me imaginé que usted llevaba mucho tiempo sin dormir. ¿Y su amigo? Mi novio ya se fue. Pero lo necesito, lo necesito urgentemente. Si no publica toda la información que yo tengo, nos van a matar a todos, a todos. Nos van a matar. Pero bueno, no creo que haya manera de que lo puedan encontrar. no. ¿Por qué? Bueno, sí, porque... porque si de pronto aparece algún familiar del niño o algo así por el estilo, pues... pueden descubrir todo lo que pasó. pero suponemos que eso no va a pasar. No, no, esperemos que así no sea. Ojalá. Porque si llegara a pasar, ¿qué me puede pasar? Bueno, pues si eso llegara a pasar, me tocaría irte a visitar la cárcel. No, porque tú sales volando con tu capa y me agarras y me abrazas como a Luis Alem y me llevas de vuelta a Cristóbal. Ay, pues... la verdad no me gustaría mucho esa opción. ¿sabes qué? No me importa. ¿Por qué? Porque este país logró que yo me tuviera que volver una delincuente para poder salvar a un niño que lo debió salvar el propio gobierno, el propio Estado. O sea, este país logró que yo me falte al respeto. ¡Selte! ¡Selte! Cels, despierte Ya llegamos Creo que estamos por la dirección correcta Y si no estoy mal, eso sería hacia el nordeste Pero no estoy seguro Necesito que me ayude, usted es el que sabe esto Ayúdeme Y este es el permiso de salida del país Gracias ¿Le da algo mal? No No Es solo que Moisés Digo Gabriel Sigue siendo tu hijo Bueno, pero eso lo arreglamos lo antes posible No se preocupe Yo creo que ahora lo más importante es que Gabriel pueda salir del país con ustedes Es verdad Esto es como Como decir que la E.A. está trabajando para los narcos Exacto Eso es lo que me tiene aterrado, Juan Manuel Mira esto, por ejemplo Asunto Captura de Luis y Mario Guerrero Lugar Ojinagua Categoría N.O. Hechos En la mañana del 4 de julio de 1983 Los hermanos Luis y Mario Guerrero Fueron detectados por mi unidad Agentes Benito Faircloud Y Robert Gaitán Los sospechosos llevaban un cargamento De 200 kilos de cocaína Que ingresaron en el punto fronterizo Sin que fueran detectados Por las autoridades de México O de los Estados Unidos Por estrategia Abandonamos la persecución Y la delegamos a la unidad 76 De Río Grande, Texas La unidad lo acusó Recibo de reporte Y confirmaron contacto visual Con el sospechoso Estatus Al momento de escribir este memo Han pasado cuatro meses del evento Y no hubo captura Ni se abrió ningún caso al respecto Los agentes de la unidad 76 Fueron trasladados a unidades de Nueva York Y Florida Caso cerrado Y esto pareciera que es un caso aislado ¿Cierto? Pero si miras los demás documentos Hay un caso Y otro Y otro Juan Manuel Esto pareciera que los de la DEA Están trabajando para los narcos Tienes toda la razón Un agente Uno piensa Dos Pero todo esto Bueno Según el mapa Y las coordenadas Las canecas deben estar En esa dirección Muy buena orientación Entonces movámonos ¿Por qué nos ayudas tanto, Isis? No No me malinterpretes Estamos muy agradecidos Por todo lo que has hecho Pero Pues no es muy común Que una persona Arriesgue tanto su vida Por un niño que no conoce Yo creo que Que a todos los niños Hay que darlos por conocidos Gabriel es uno más De millones de niños Que nacen en este país Sin afecto Sin familia En medio de la violencia Solo que en este caso Yo pude hacer algo Y por mi trabajo Lo veo todos los días Y no sé Tengo la sensación De que Gabriel No hubiera aguantado Perder a otra familia Por eso estoy haciendo Todo lo que esté En mis manos Gracias De verdad Y bueno Como ves Ya tenemos todo Listo Más a lo mañana Nos vamos Por fin Y hay una cosa Más interesante ¿Te acuerdas De Andrew Mixell? El agente de la DEA Que mataron en Río Sí, lo tengo presente Bueno Después de eso Otro agente de la DEA Contactó a Cecilia Y Kiko Decía que quería hablar Con ella Porque estaba muy raro Lo que estaba pasando Entre la frontera De México Y los Estados Unidos ¿Y cómo la contactó? Es bueno Es que es muy raro Pero empezaron A enviarle mensajes Desde México Que querían hablar con ella El tipo estaba aterrado Porque decía Que lo iban a matar ¿Y por qué a Cecilia? No sé Por Andrew Supongo Supongo Que le dijo Mire Tengo una persona En Colombia Me están protegiendo Me están respaldando Y él intentó Contactar a Cecilia Para esto ¿Y esto lo obtuvieron? Sí Gracias a ellos Ok ¿Y dónde está el tipo? Muerto La esposa logró salir de México Y está aquí en Colombia Ya ¿Y ustedes hablaron con ella? Sí Ella fue exactamente La que nos entregó Los documentos Claro ¿Y dónde está? Juan Manuel No es desconfianza Ni mucho menos Pero en este momento Preferimos que la información Esté muy guardada Y la tenemos en un lugar seguro Entiendo perfectamente Y bueno Pues ella Nos dio estos documentos Porque quiere que se publiquen Que se publique eso No Solo podemos publicar Juan Manuel Es que ella insiste En que la única manera En que se puede proteger Ella está buscando Que no la maten Y este es su seguro de vida Arturo comprende Sí, yo entiendo La posición de la señora Pero esto no lo podemos publicar Esto sería como irnos Directamente contra la DEA No, contra el gobierno De los Estados Unidos Según el informe El año pasado La DEA logró arrestar A 24 mil narcotraficantes Y consiguió la condena De 13 mil 135 personas Y en ellos se confiscaron Más de 650 millones de dólares Fuera de los 234 millones En propiedades Que fueron expropiadas Con estas cifras Terence Burke Se defendió De la acusación Que se le hizo En el sentido De que Estados Unidos Está haciendo poco Por controlar el consumo De drogas Mientras Colombia Es ahogada En un baño de sangre Frente a la imputación Que se le hace A Estados Unidos De fomentar el control Al tráfico de drogas Solo porque las ganancias Están quedándose Fuera de su país Burke reconoció Que ya Norteamérica Se autoabastece Y produce una mejor marihuana Que la que anteriormente Se cosechaba en Colombia Pero dijo que no es el momento Para levantar el dedo acusador Lo que hay que hacer Es tomar conciencia Que todos somos víctimas De este tráfico de drogas Buenos días Señor Elvira ¿Cómo está? Bien, gracias Me manda don Gonzalo A ver si Si ya está todo listo Para cerrar el negocio De lo de la finca ¡Nicolás! Doctor, buenos días Su patrón fue el que mandó Los ataúdes Como le dijera yo Así de ataúdes No sé nada Miren que allá En la organización Se mueven muchas Cuestiones Muchas Y uno no No se entera así De todo Entonces Ahora si ustedes Están seguros De lo que De lo que me están diciendo Yo con mucho gusto Voy un momento Y le llevo su recado Al patrón Érale a su patrón Que no se vaya a meter Con nadie De mi familia Que yo le vendo La finca Patrón Le va a gustar mucho Escuchar eso Que usted me está diciendo Y ustedes tranquilos Que el patrón Es una persona Muy responsable Si él Les dijo Que hacía el negocio Seguramente Él mismo viene Y les trae la plata Y les trae la plata Ten mi Gracias. Según esto, las canecas tienen que estar por aquí. Pero aquí no hay nada. ¿No será que a lo mejor encontraron el chivo y lo botaron? También puede ser. Cuidado ahí. Eso se hace. Bueno, ¿y el niño dónde está? Pues, doctor, nosotros ya le tomamos la declaración a él allá en el hogar sustituto. Es que tengo una recomendación de procuraduría en el caso de este niño. Parece que ellos consideran que está en peligro. Otra cosa, González. Yo en el expediente vi que en la declaración de Alicia Gasca aparecen varios nombres de personas de piedras negras, pero no los han citado. Pues, la verdad es que el doctor Peña dijo que no había encontrado mérito para llamarlos a declarar. Ellos son los únicos posibles testigos en este caso. ¿Cómo no los vamos a llamar, González? Voy a hacer una lista con las personas citadas en este expediente. Necesito que me los llame a declarar uno a uno. Otra cosa, González. Necesito conocer a ese niño. Sáquenme una cita con los de bienestar familiar pa' mañanas tarde. Claro, doctor. Juan Manuel, honestamente, ¿existe la posibilidad de que esto no sea publicado? Yo sí quisiera saber más. Que esta señora nos ofrezca algo contundente. Si no, pues, es muy difícil, Arturo. Juan Manuel, dame un tiempo. Y yo le voy a preguntar. Pablo, con ella. Esa es la única manera. Muy bien, doctor. Verificar la información, verificar la dirección. Esto para los maternos. Ah, sí, bueno, entonces yo le digo, Juan Manuel, nosotros estamos a punto de entrar en consejo de redacción. Listo. ¿Que me dices qué? No vas a creer. Rodrigo Lara envió a los movimientos políticos una lista con los nombres de los miembros que están vinculados al narcotráfico. ¿Y quiénes son? No, pues, no lo ha hecho público porque quiere esperar a que los partidos hagan una purga silenciosa. Eh, ¿te parece que puedo ir a hablar con el ministro? Vamos a discutirlo en el consejo de redacción. Lo que pasa es que acabo de hablar con el ministro y me dice que sí puedo estar allá en media hora. ¿Ya pidió la cita? Eso, vea. Importante que te consigas los nombres y llévate un fotógrafo. Arturo. Dígame que tu puesto está... ¡Fernando! Nosotros sobramos. ¿Sí? ¿Pero qué, Héctor? ¿Siempre lleva bastantes años o más menos? Siempre unos años, don Gonzalo. ¿Don Gonzalo? ¿Cómo me le va? Don Héctor. Flaco. ¿Cómo están, señores? ¿Cuánto va, flaquito? Pues con buenas noticias, don Gonzalo, porque... ya tenemos producidos 30 toneladas. Y aproximadamente son dos toneladas por laboratorio. Ahí están las 30. Pero el caso es que no tenemos dónde guardar mercancía acá. O sea, ¿qué vamos a hacer, don Gonzalo? ¿Y las pistas, Héctor? Solo hemos perdido una, don Gonzalo. Las otras siete las tengo resguardadas. ¿Y la guerrilla? Ellos tienen la de los sauces, pero las otras no tienen cómo entrar. Les tengo minas, quebra patas y tropas. Ahí no les llegan. Gracias. Buenas. ¿Cómo están, mister? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, señor. Héctor, ¿qué más? Elis. ¿Cómo estás? Gonzalo, ¿qué más? Elis Mackenzie. ¿Cómo estás, señor? ¿Y usted dónde salió? Acabo de llegar. ¿Y cómo va la cosa acá, bien? Porque allá, mira, yo tengo todos mis aviones. En Luisiana, en Florida, en Arkansas, están calentando sus motores para vengan para la mercancía. Es loco, no sé, pero... ¿Tú me garantizas que todas las pistas nuevas van a estar seguras? Se lo garantizo. Bien, bien, me alegro. Entonces, salgo ya con el primer envío y llamo a mis compañeros para que se vengan por el resto. Bueno. Es que hay mucha sed en los Estados Unidos. Voy al avión. Allá te espero con la carga. Bueno. ¿Elis? Con la sombrita. Cómpreme una. Ese no entiende nada de eso. Esos son bien gringos. Por favor, mi aguja. No, te quiero. Tres. Tres. Sonido. Tres. ¿Aló? Elki, ¿cómo le va con Cecilia? ¿Cómo ha estado? Bien. Elki, lo que pasa es que Arturo, mi novio, va para allá porque él necesita hablar con usted. ¿Usted tiene algún problema con eso? No, ningún problema. ¿De qué quiere hablar? Pues es que él necesita más información para poder publicar su historia. ¿Qué clase de información? Elki, él necesita pruebas contundentes contra alguien. Elki no se sienta obligada a hablar, no se preocupe. Si no quiere, no tiene que hacerlo, simplemente piénselo. Está bien. Lo haré. Adiós. No les ofrezco disculpas, solo les puedo dar cinco minutos. Y yo se los agradezco. Vamos al grano. Doctor Lara, por favor, dígale a este país los nombres de los narcotraficantes que usted encontró en la política. Black Sheep to Shepherd, over. 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 ¿No le parece? Como ya le dije, yo no controlo eso. Doctor Lara, yo le pido que se ponga la mano en el corazón y realmente me diga si usted cree que los directivos de esos partidos realmente van a llegar a denunciar esos nombres. Como le dije, yo no controlo eso. En este momento soy ministro de justicia y me pongo la mano en el corazón, pero no soy el sagrado corazón de Jesús. Pero como ministro de justicia, ¿para qué es poner los nombres si no los va a denunciar? Por eso le dije. Es responsabilidad de ellos. Yo le pasé los nombres a ellos que ellos lo hagan. ¿Y si no lo hacen? De todas maneras, toda esa gente ya tiene investigaciones abiertas en varios juzgados del país. Con todo respeto, doctor Lara, ¿qué pasa si los jueces de este país no castigan a esa gente? Yo sí creo que lo hagan. Yo confío en los jueces de este país. Me toca, ¿no es que soy el ministro de justicia? Gracias, doctor Lara. Entonces va para Nicaragua, Mackenzie. Sí. Necesito que le entregue esto a la gente que nos ayude allá con las pistas. Ok, es que yo estoy feliz viendo a la gente feliz. No, no, no. Black Sheep to Shepherd, over. Black Sheep to Shepherd, over. Shepherd, over. Okay, now the flight goes through Nicaragua, over. Got it, Black Sheep. We had contact with Joseph Selks in Colombia, over. Joseph Selks. Okay, over now. ¿Y entonces? Pues él dice que él me consigue el remedio mientras ve qué hace. Pero es que ellos lo habían asegurado. Exactamente. Pero ahora están diciendo otra cosa, doctora. No, yo tengo que hablar con Selks. Selks me lo prometió, Selks me lo cumple. ¿Entonces usted cree, doctora, que hay esperanzas? No sé, Ana Belén. Lo único que sé es que voy a tratar de hacer todo lo que esté al alcance de mis manos. Ana Belén, ¿se siente bien? La droga para controlar la adicción, que la tiene así. ¿Y qué es? No sé, tiene un nombre todo raro, pero el señor de la edad dijo que es muy malo para el hígado. Por eso la tiene así. Doctora, ¿qué vamos a hacer nosotros si esta gente no nos ayuda? Hola, Elke. Hola. Cecilia me dijo que iba a venir. ¿Podemos hablar? ¿Dice café quiere? No, no, no hace falta. Tengo que regresar muy pronto a la oficina. ¿Qué pasa? Elke, quiero saber si usted tiene una prueba contundente que yo pueda publicar. Son dos pesos. ¿Y es que acaso no es una invitación? No. Yo le tengo que pagar a doña Eulalia, si no, ya me lo descuenta. De malas. Eso le pasa a la que hace negocios con las guardianas. ¿Tiene entrevista? ¿Yo? No, yo. ¿Quién más? ¿Usted sabe quién es o quién viene? Yo qué voy a saber. ¿Es que acaso yo soy su secretaria o qué? Vaya, mire, a ver. Me cuida todo, ¿no? Ey, 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 ey. 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 ¡Ale! ¡Ale! Hola, Benila. Me da gusto verla. ¿Cómo está? Pues ahí, Dios me dé eso. ¿Le pasó algo a Ana Belén? No, no vengo por eso. ¿Por qué hace rato no ve a Ana Belén? No, no hace mucho. Pero, pues, es que uno se asusta. ¿Usted a qué más puede venir? No, no crea, Benila. Yo a usted la recuerdo mucho. Lo que pasa es que usted y yo no pudimos ser amigos porque usted sabe lo celosa que es Nazaret. Y ella no perdona que usted y yo hayamos sido novios en el colegio. Entonces, ella no sabe que usted está acá. No, ¿cómo se le ocurre? Mata. ¿Y entonces a qué vino? Debe ser algo muy urgente si pidió entrevista. Lo que pasa, Benilda, es que yo no me puedo hacer más ser loco con todo lo que hace Abril. Y yo quería saber si usted me puede ayudar para que él pague por la muerte de Clarita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!